¿Estaban atrapados en el banco? Sí, y se agotaba el tiempo. Igual que ahora. Así que llegaron a la ciudad. ¿Dónde fue eso? Había una plaza afuera. Teníamos la bomba nuclear dentro del banco, esperando a que llegaran Miller y Junke 3. Les llamé por radio. Necesitaba saber cuándo llegarían los refuerzos. Dijeron que en tres minutos. Que llegarían en tres minutos. 3-3. Vamos a darnos prisa a llegar. Van a oírnos venir a un kilómetro de distancia. De acuerdo. Eh, Illa. ¿Tenemos ya comunicación con la unidad rebelde? No, la señal está volvida. Deberíamos recibir algo cuando dejemos atrás los edificios elevados. Buen día, Sia. Carreteras bloqueadas. Hay una calle secundaria. A la derecha. Aunque va justo. De acuerdo. Vamos allá. ¡Joder, tío! Esto no está bien, colega. ¡Mierda! ¡Baja aquí! Vamos a cerrar las escotillas. ¡Sia. Carreteras bloqueadas. Sia. Carreteras bloqueadas. Sia. Carreteras bloqueadas. ¿Quieres que te pille un palco mirador? Esto mejora por momentos. ¡El paciente es identificado! ¡En el tejado! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Connor, salganos de aquí! ¡Tres tres ha sido alcanzado! ¡Aún funciona! ¡Nos han dado! ¿Eran táctil? ¡Sí! ¡Yo también lo he visto! ¡El vaso está por ahí! ¡Discuadra y ajusta! ¡No hay nadie! ¡Solo nosotros! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Hay tanques con percioso frente a la plaza! ¡Recibido! ¡Los hemos visto! ¡Preparados para alargarlos de aquí! ¡Tres dos ha sido alcanzados! ¡Estamos detenidos en el sistema principal! ¡Podemos ver soldados del TLR avanzando de nuevo con misiles pesados! ¡Cambio! ¡No hemos venido! ¡Vamos a por estos cabronazos! ¡Avanza! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Connor, ¡sácanos de aquí! ¡Vamos! ¡Demonios, ha sido eso! ¡Vuelve a conectar la energía! ¡Alguna virul! ¡Estamos bien! ¡Eso lo ha sido de los antacohetes! ¡Miren! ¡Juve! ¡Y averigua qué está pasando! ¡Tanca 3-4-3! ¡Ha vuelto la energía! ¡Pero hemos perdido el motor y el sistema hidráulico! ¡Ha robado la extracción! ¡Aguantad, está en el camino! ¡Espero que sea lo que sea! ¡Merezca la pena! ¿Podemos cambiar tus comunicaciones con Max 3? ¡Recibido! ¡Cambiando ahora! ¡Qué coño, tío! ¡No lo sé! ¡Qué al miedo! ¡Eso! ¡Estás ahí, usted! Escuchad, no se trata de nosotros. Cuenta que tengamos una bomba nuclear aquí. Así que ya ves en qué jodido le levantamos. ¡Oh, Dios! ¡Una bomba nuclear! ¡Comprendido! ¡De acuerdo! ¡Haremos lo que podamos! ¡Cambiamos al canal de operaciones! ¡Reventa de 1-3! ¡Repito! ¡Avisando 4-0! ¡Estamos a 30 segundos! ¡Preparaos para la evacuación! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Marcaremos la zona de aterrizaje con un amarillo! ¡Cambio! ¡Tenemos contacto visual de vuestra ubicación! ¡Reventa de 1-3! ¡Yungie 3-5! ¡Atención! ¡Vosiles tropas terécticas a las plantas de 3-9! ¡Tenemos contacto visual! ¡3-4! ¡Recibido! ¡Cambiamos! ¡Fuera de 1-3 con el calibre 50 hasta que podamos reconectar el sistema hidráulico! ¡Fuera de 1-3! ¡Preparaos para navegarlo! ¡Fuera de 1-3! ¡Preparaos para navegarlo! ¡Vamos a elevar aterrizaje con un transistor que nos puede llevar el sistema hidráulico! ¡Sofre! ¡Sofre! Juncker, recuerdo la capacidad de la punta de la red, con el parque de a vos. La batería de la capacidad debería llegar en frente. ¡Cambio! Juncker 66, Juncker, recuerdo cómo está la puerta de red, que otra que le ha cambiado. Llevará 15 minutos, ¡Sofre! Juncker 66, Juncker 66, aquí Juncker 34, ¿hay algún apoyo inmediato? ¡Recibimos fuego pesado! ¡Es tan que está inmovilizado! ¡No ponemos como aquí! ¡Recibido, intentamos enseguida, coño a medio! ¡Hace costo de lo que podemos buscar! ¡Gracias! ¡Nos necesitamos ya, señor! ¡Aguanta, hijo! ¡Ya vamos! Hola. El señor Miller, ¿no? Los americanos, esos recuerdos. ¿Es de su hijo? Puedo ver el nombre Johnny Miller Espero que no lo eche mucho de menos Los niños se encariñan con estas cosillas Pueden llorar durante días Cuando las pierden ¿Sabe por qué? Porque estos pequeños objetos Les recuerdan que son amados Pero la pérdida Poró parte de hacerse mayor, ¿verdad? Crecer consiste en aceptar La inevitabilidad de la muerte La inevitabilidad, señor Miller De la muerte Me lo dijo mi padre Así que usted Será un héroe para sus hijos Espero Que les sirva de consuelo Amadei ¿Qué vergüenza? Venís a nuestro país a matarnos ¿Y nosotros somos los terroristas? Por tratar de proteger a nuestra nación Y a nuestro pueblo Pagaréis Un precio por esto No ¡Vamos! No No Leap ¡Vamos! Gracias.